En el Hospital Nacional de Niños, la atención en emergencias pasó de 320 casos a 450 por día. En el caso de la población adulta mayor, también se registró un aumento en las atenciones por diarreas e infecciones respiratorias. Es un aumento de un 40% de lo que usualmente vemos. El 65%, el 58%, perdón, se debe a problemas respiratorios y un 15% a las diarreas. Las diarreas no han sido tan graves. Lo que está predominando y vemos que no solo es el aumento en números, sino el aumento en la gravedad, son los problemas respiratorios. En el Hospital Nacional de Niños, estamos viendo alrededor de 15 casos por infecciones respiratorias al día y 10 por diarreas. Esto, si uno lo compara con el año pasado, no es que está más elevado. Pero si estamos viendo la ubicación del año en que estamos, en finales de septiembre, octubre y noviembre, es cuando aumentan más los casos. Ante esto, las autoridades urgen extremar las medidas. No suspenda leche materna. Aquí el niño que está siendo amamantado y que tiene menos de dos años, siga adelante. No le suspenda la leche materna. Ahora, revisen el esquema de vacunación que esté completa. Si le faltan vacunas, vayan a vacunarlo. Para eso está la Caja Costalicense de Seguro Social. Y luego, las medidas higiénicas, como es el protocolo del estornudo, el lavado de manos. Hay que estarse lavando constantemente las manos, bien lavadas, no solo enjuagaras, sino bien lavadas. Y que debe atenderse con los cambios de ropa, en el caso de que hay una diarrea, los cambios de pañales. En el caso de que hay una infección, darle la infección respiratoria, darle líquidos, porque pierde mucho líquido, por pérdidas insensibles a través de la piel. En lo que va del año, se presentaron alrededor de 622 mil casos de infecciones respiratorias y casi 13 mil por diarrea.